¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso esto ¿Quién es Ibai? Ahora el nuevo enemigo ¿Pero quién es? ¿Pero quién es Ibai? Ahora está de moda hablar con Ibai El streaming gamer ¿Aguero con quién habló? ¿Y todos hacemos YouTube? Yo lo llamé a Agüero Yo lo llamé a Agüero para hablar ¿Y qué dijo? Ah, eso lo vamos a hacer Gusti, ya va a hacer ¿Y qué dijo? Cuando queda, pero me ganó Ibai me ganó Ya me gana Ibai Me tengo que retirar, muchachos Con la buena papá Me tengo que retirar Me gana Ibai Me molesta que ya sea algo Recurrense esto de hablar con Ibai ¿Quién es Ibai? ¿Quién es Ibai? Un periodista debería saber, me parece O sea, por lo menos mínimamente Estar informado de lo que está pasando Con las plataformas Porque sos periodista Estás en el mundo del espectáculo Y esto es parte también del Bueno, vamos a seguir Perdonen, chicos Vamos a llamarlo, Ibai ¿Por qué me suman con nosotros? ¿Por qué no lo ponemos aquí? A ver, es un youtuber que tiene Millones de seguidores Y que tiene un canal propio de Twitch Entonces es el mismo No tengo idea que Twitch Si vos me decís Que yo me voy a hacer 7 horas de aire Todo se hace en Radio La Red Con 20 puntos de rating Ir a ESPN La cadena internacional número 1 De deportes Volver acá Hacer 3 horas Hacer 23 puntos Soy un boludo Y Ibai Por estar al pedo en la casa todo el día Hoy es una profesión Hablan con los poderosos Con los que ganan Guita Nosotros que somos humildes Que ganamos poca plata Humilde Y en peso Te parás Por ganamos poco Somos giles Por ahí Ibai Querría ser Gustavo López Si estar en Ibai No, de la roda ¿Quién es Ibai? Por favor Vamos por el tema Es que Cuenta acá No sabe nada No sabe nada Y encima le saca por teléfono Al Kun Agüero Y a Y a Dibala Y a nosotros Nos olvida en Río Un Puente Dejate encher la pelota Muy bajo No nos dio bola a Burgo Que quería trabajar en España Y vino para acá Ahora No nos da bola al Kun Agüero No nos da bola a Dibala Porque hay que darle bola a Ibai Dejad Antes Antes me gane ¿Le termina? Ganaba la nota Niembro Antes me la ganaba una vez Antes me la ganaba Me la ganaba Estuvo la nota Ahora me la gana Igual Sí, pero a mí algo Ay, Dios mío, güey Con 20 puntos Esto fue hace un rato Eh, uff Bueno, primero como argentino Decirles que no No, 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 no No me representa para nada Disculpen de No sé si pierdo disculpas De parte de Como argentino A toda la comunidad Pero Entiendan que no No nos representa para nada Disculpen En serio Para el que pueda entender De que los argentinos Podemos ser algo así No, nada que ver Somos completamente opuestos Eh Creo que este Este Mira Yo lo conozco Como argentino Pero Literalmente los programas De este hombre Nunca De Gustavo López Nunca los Los vi Y si los vi Fue muy poco tiempo Porque son muy aburridos Pero que diga que Ibai Es O sea Se está rascando ¿Cómo es que dijo? Se está rascando las bolas No sé qué dijo Bueno Una bestialidad Me parece una falta De respeto total Obviamente Y Y no Por Dios O sea Informate Gustavo Gustavo Como es López Informate Porque Realmente No No sabes Lo que te estás Metiendo O sea Estás hablando De alguien Que respetamos Mucho Yo personalmente Ya saben Que si se meten Con Ibai Se meten conmigo También Se meten conmigo Y obviamente Con un montón más Yo Lo adoro Ibai O sea De hecho Siempre comento Ahí En En sus videos Y Y me llevo muy bien Con toda la comunidad De Ibai Eh En general Yo Yo tengo ahí Yo me río A veces No quiero dejar comentarios Porque Ya me ven el canal Y empiezan Ahí Y ha llegado Un comentario Como a 6.000 likes Estaba ahí arriba No sé qué Entonces Medio que No comento A veces Para no molestar Para molestar Entre comillas Que realmente No sé por qué Pero los comentarios Llegan muchísimo Se ve que La comunidad de Ibai O sea Yo le tengo Mucho cariño O sea Le tengo mucho cariño Entonces Personalmente Si se meten con Ibai Yo voy a saltar Siempre Ya salté En el otro video anterior Y De hecho He hecho Videos Con Reflective Porque Es alguien Que para mí Ha unido mucho A la comunidad Y estoy muy contento Que haya personas así Completamente equivocado Este hombre No puede hablar así Por hablar Tenemos que defenderlos todos Siempre Obviamente Como Más allá de Como Como se dice esto Más allá de Ay Dejé el otro atrás Bueno Más allá de De que estoy haciendo El personaje Y todo lo que quieras Yo tengo que saltar Hablar de esto Porque soy argentino Y como argentino No puedo dejar pasar esto Oye Ahí está Ahora sí No puedo dejar pasar esto Porque realmente No 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 es así No No Se tienen que Dejar que estas cosas pasen Tenemos que saltar todos A defender la comunidad La comunidad de YouTube De la comunidad De cualquier plataforma Porque Es lo de Hoy en día Hoy en día Estamos todos unidos Gracias a esto Y podemos hacer lo que queremos Y está bueno Más allá de todo Que Que yo tengo ciertas Idas y vueltas Con Con la plataforma Porque ya saben lo que pasa Con Que me han Lo que me ha sucedido En este canal Pero voy a Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Con Toda el alma Todo esto Entonces tengo que saltar a defender Como argentino Decirles Que Comunidad Ibai Todo mi apoyo Siempre Y acá estamos Con toda la comunidad De Goku vs. Chubuki Apoyando a A la comunidad de YouTubers Vamos a Tratar de que Esto ojalá que termine Para cuando Yo saque este video Espero que se haya resuelto Y Que simplemente Este tipo de De cosas No sucedan Que no las permitamos Porque no tienen por qué sucedan No tienen por qué Venirnos a Mirar el territorio Como Como es Porque se les canta Es así No tiene que pasar eso En ningún momento Aparte se les faltó El respeto a los periodistas Y Que falten así El respeto está mal Y nada Eso Ojalá que Se solucione pronto Y les mando un saludo Muy grande a todos Chicos Hasta la próxima ¡Gracias!